Y entrar en una sala con un montón de gente, de personas de mi edad, que todos estaban igual que yo, muy nerviosos, con miedo. Pero me pareció increíble que hubiera tanta gente en un mismo lugar que le gustara hacer lo mismo que le gusta hacer a mí. Ni siquiera se me pasó a la cabeza que fuese tan importante como esto y que tuviese este premio tan especial. Fue una experiencia inolvidable cuando nombraron que yo era la ganadora autonómica, que me iba a Madrid. Había unas experiencias que luego me enteré que podía ser irme a ver el Rey León, irme a dar clases con escritores famosos y irme como la gente VIP. Eso ya lo abordó absolutamente y me sentí más afortunada que cualquier otro. En el campus Jóvenes Talentos me hice enseguida muchos amigos, todos eran súper simpáticos. Me parecía increíble que hubiese tanta gente como yo que le gustase escribir. Al día siguiente de llegar a Madrid fuimos a la Gala Nacional, el Arrae, grandiosa, increíble, preciosa, de todo. Nunca en mi vida había imaginado que podría haber estado allí más tan joven. Fue absolutamente increíble, fue un gran comienzo para todo el campus. Un concierto, una charla motivadora, los premios. Cuando salí a recoger mi trofeo, todo me parecía, no sé, si un teatro, una gala de los Oscars, pero esto ha sido una experiencia fantástica. Me ha encantado conocer a gente de diferentes comunidades autónomas. Fue especialmente increíble porque la gente salimos diciendo que cómo es posible que llevemos aquí día y medio y tengamos todo esto para recordar, tengamos todos estos recuerdos, todo esto, que ya nos hayan hecho esto. Si esto solo ha sido día y medio, ¿qué va a pasar en esta semana? Y cuando realmente dio comienzo el campus, todos, absolutamente todos, nos sorprendimos de lo que esta compañía puede llegar a hacer con unos ganadores de escritura. Me han gustado mucho los talleres y las clases. Las clases de las mañanas eran absolutamente fascinantes y súper interesantes. El campus, bueno, todo ha ido súper rápido, no teníamos mucho tiempo para descansar y eso creo que es lo que más me ha gustado de todo, que no parábamos y siempre eran los días muy activos y me han gustado un montón. Hemos hecho muchas actividades súper chulas, talleres de percusión, hemos ido a un concierto, espectáculos y ha sido todo muy chulo, muy chulo. Y esta experiencia se me ha quedado a fuego en el corazón y será imposible de durar.